Si te gusta el pan y sabes que comer pan integral es una mejor opción, tienes que seguir mirando este video porque haré una revisión de varias marcas. Soy Lorena Romero, nutricionista y fundadora de Nutrición Estética. Bienvenido a mi canal. Hoy te daré los criterios que debes tomar en cuenta para evaluar los panes integrales de molde. Antes de comenzar, me gustaría comentarte que las opiniones de todos mis videos son propias. La idea es darte opiniones objetivas que te ayuden a tomar mejores decisiones en tu alimentación. Ahora sí, comencemos. Como siempre les digo, los criterios para evaluar los panes integrales de molde son los mismos. No necesariamente encontrarás estas mismas marcas, pero servirán de ejemplo y referencia para saber qué buscar y cómo evaluarlos. En el caso de los panes integrales de molde hay muchísimas opciones, por eso decidí hacerlo en dos partes. Los panes integrales o de fibra y los panes multigrano o semillas. En esta oportunidad analizaré los integrales. Para evaluar los panes integrales hay que considerar dos criterios principales, la cantidad de fibra y la cantidad de azúcar. Para mí lo ideal es que tenga el doble de fibra que de azúcar. Por supuesto hay varios criterios más a considerar, pero para mí estos son los principales. En este caso no estoy tomando en consideración criterios como grasas trans y aditivos, porque finalmente todos los panes integrales comerciales tienen ambos, en mayor o menor medida, pero todos los tienen, así que no es un criterio que los diferencia entre sí. Por eso en realidad es mucho mejor comprar un pan artesanal hecho del día y con mucho menos o ningún preservante. Pero en esta oportunidad evaluaré estos panes comerciales. Comencemos con el de la marca Bimbo versión integral. Tiene una fuente de azúcar, toda la lista de aditivos y los ingredientes básicos para un pan industrializado. Ahora veamos su tabla nutricional. Azúcar 3.7 gramos, fibra 5.6 gramos. Pasemos a otro de la marca Bimbo versión doble fibra. Veamos sus ingredientes. Tiene tres fuentes de azúcar, toda la lista de aditivos, incluyendo color caramelo y los demás ingredientes básicos. En este caso, además de tener fibra de trigo, tiene fibra de avena. Lo que llama la atención es que tiene salvado de trigo, pero solo para el decorado del pan. En su tabla nutricional vemos lo siguiente. Azúcar 5 gramos, fibra 8.3 gramos. Ahora veamos otro, nuevamente de la marca Bimbo, pero la versión Fibra Plus. Tiene dos fuentes de azúcar, pero este, a diferencia de los anteriores, utiliza harina de trigo integral y harina de trigo simple. Es decir, combina harina integral y harina blanca. Esto no es algo bueno, pero imagino que para compensar le han agregado salvado de trigo y fibra de avena. Pero a pesar de eso y de que su etiqueta dice Fibra Plus, al ver su tabla nutricional vemos que no es suficiente, ya que tiene menos fibra que las versiones anteriores, y encima tiene la misma cantidad de azúcar que de fibra. Nada bueno. El siguiente es de la marca Unión, versión integral. Además de los aditivos e ingredientes básicos, tiene dos fuentes de azúcar, pero además de la harina integral, tiene salvado y germen de trigo. Eso es bueno. Y también tiene harina de soya. Lo malo es que en su tabla nutricional no especifican la cantidad de azúcar, lo que hace difícil evaluar en detalle su calidad. Ahora otra versión de la marca Unión. Además de los ingredientes y aditivos básicos, tiene dos fuentes de azúcar, pero además tiene ajonjolí, harina de quinoa, de cañigua y germen de trigo, lo que es bueno. Pero nuevamente su tabla nutricional no especifica la cantidad de azúcar. Ahora de la marca Pi. Este también utiliza harina de trigo integral mezclada con harina blanca, pero además tiene harina de cañigua y de quinoa, dos fuentes de azúcar y aditivos. En su tabla nutricional, vemos que tiene bastante cantidad de azúcar. Y por último, de la marca Vita Ray. Tiene tres fuentes de azúcar. Además de la harina integral, tiene germen de trigo y es uno de los que tiene menor cantidad de aditivos. Lo bueno es que tiene buena cantidad de fibra, lo malo es que no indican la cantidad de azúcar. Ahora que hemos analizado cada uno de estos panes, quiero darte una fórmula muy sencilla para saber qué tanta fibra tiene en relación al azúcar. Como mencioné, lo ideal es que tenga el doble de fibra que de azúcar. Así que lo único que debes hacer es dividir la cantidad de azúcar que indica en su tabla nutricional entre la cantidad de fibra. Por ejemplo, en el caso del pan bimbo integral, dos gramos de azúcar entre tres gramos de fibra te da 0.66. Así obtienes una relación, siendo lo ideal menos de 0.5. Este simple cálculo puedes aplicarlo a cualquier tamaño de porción, ya que lo que calculas es la relación. Estoy segura que esto será de mucha ayuda en tus próximas compras. Ahora veamos el cuadro resumen. Entonces, como resultado final, después de evaluar estas siete opciones, considerando estos criterios, para mí la peor versión es el pan pic integral miel. Tiene justo lo opuesto a lo que se busca, el doble de azúcar que de fibra. Así que no tiene sentido. Por el contrario, el pan bimbo doble fibra sería el más cercano a una buena relación azúcar-fibra, ya que tiene casi el doble de fibra que de azúcar. Pero aún así, es importante resaltar que tiene bastantes aditivos. Lamentablemente, en esta comparación, varios de estos panes no tienen la información completa. Por ejemplo, el de la marca Vita Ray. Tal vez es una mejor opción, pero no podemos definirlo con exactitud porque no tenemos el dato de la cantidad de azúcar. A pesar de que vemos que es uno de los que tiene más cantidad de fibra y menos aditivos. Por lo que podemos sospechar que sea mejor, pero no tenemos la información completa. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para tomar mejores decisiones en tu alimentación. Ahora ya tienes una fórmula práctica y rápida para evaluar los panes integrales comerciales. Si este video te pareció útil, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y página web para mantenernos en contacto. Y si te gustaría que haga una revisión de otro producto, déjame tu sugerencia en los comentarios de este video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Además de los aditivos e... Estoy segura que esto hará... Hará.